No dejes de quererme No dejes de besarme Que ya sin tus besos No puedo vivir No dejes de quererme No dejes de mirarme Que sin tus miradas Ya no hay ilusión Porque sin tu amor Todo es tristeza En mi corazón No dejes de quererme No dejes de besarme Que ya sin tus besos Ya no hay ilusión Para todos ustedes La única, la internacional Sonora Maracaibo La más romántica de América Porque sin tu amor Todo es tristeza En mi corazón No dejes de quererme No dejes de besarme Que ya sin tus besos Ya no hay ilusión No dejes de quererme